¿Qué hay Hunters? Espero que estén muy bien, aquí Maverick con una nueva Unboxing y el día de hoy vamos a darle un pequeño vistazo al Psycho Green Ranger de la línea Power Rangers Lighting Collection correspondiente a la temporada Power Rangers en el espacio, o al menos eso dice la caja porque la verdad yo no recuerdo que existiera un Green Ranger en la alineación original de los Psycho Rangers después me puse a investigar y me di cuenta que este Ranger malvado tiene origen en los cómics de Power Rangers y la verdad es alguien bastante sádico y pues esta figura me la he comprado en Mercado Libre pues igualmente la encontré a un super precio de rebaja, viendo la historia del personaje que estaba barata pues no la pude dejar pasar y vamos a empezar la reseña de Psycho Green Ranger empezando por el empaque Habiendo revisado su empaque llegó el momento de sacar al Psycho Green Ranger de su caja Teniendo el blister fuera del empaque podemos ver que está conformado por el Psycho Green Ranger con dos pares de manos, un efecto de explosión, un efecto de rayos eléctricos que salen de su mano y una espada y ya tenemos al Psycho Green Ranger fuera de su empaque y amigos en verdad este es un diseño asombroso durante la temporada de Power Rangers en el espacio Astronema dio origen a los Psycho Rangers y tenían un aspecto bastante demoníaco esta figura pues recrea perfectamente ese diseño tiene un gran nivel de detalle muy buenos accesorios aunque este efecto de explosión viene completamente repetido pues ya lo habíamos visto en la figura de Tommy Oliver el White Ranger aquí en esta mano derecha pues tiene un efecto de rayos que salen completamente de sus dedos es un gran detalle siento que lo único que hace fallar un poco es la parte del pecho porque está hecho en un plástico suave y al hacer algunos movimientos pues se va a ver fea fuera de eso pues tiene un gran nivel de detalle un gran nivel de pintura y un gran nivel de articulación así que vamos a ver al Psycho Green más de cerca empecemos por su casco aquí podemos ver mejor el aspecto demoníaco de los Psycho Rangers al tener este doble visor aquí tenemos la mascarilla plateada con algunos colmillos esculpidos el adornado en verde termina en esta parte haciendo parecer como si tuviera un par de alas algo así pero también el casco tiene algunos detalles en el mismo color negro que casi no se nota aquí igual la parte verde continúa y en general así es el casco de un Psycho Ranger pasamos a la parte del chaleco como les dije es un plástico suave así que se puede mover con libertad aunque también se puede doblar fácilmente así que en algunas poses específicas se va a ver un poco feo aún así tiene un gran nivel de detalle porque es una pieza negra con todo esto esculpido lo que es plateado está pintado en plata lo que fue verde fue pintado en verde encima del negro y la parte del cuello fue pintado en blancos vemos que es la única parte que realmente no se nota tan bien aplicar blanco sobre el negro pues a veces no puede quedar fuera de eso vemos el esculpido de la espalda muy bien hecho como si el traje fuera de piel muy bien igual con los brazos siento que aquí hay un pequeño defecto de pintura que esto debería estar pintado en plata pero la verdad no afecta tanto los brazos igualmente aquí terminamos con el antebrazo o el guante con esta parte completamente en blanco y estas tres partes en verde aquí podemos apreciar mejor como debería estar pintado la parte de arriba con estas esferas plateadas pasando a su cinturón podemos ver que es un plástico blanco que toda esta parte fue pintada y se ve mejor que haber pintado blanco sobre el negro sino aquí fue negro sobre blanco más detalles aquí en su pelvis detalles de la ropa en sus piernas y finalmente la bota de los Psycho Rangers igualmente como el guante con una parte en blanco con estos adornos verdes y todo lo demás en PA en cuanto a manos intercambiables el Psycho Green tiene un par de manos semicerradas perfectas para sostener su daga tiene un puño izquierdo y una mano derecha completamente abierta con un efecto de rayos que sale de los dedos el Psycho Green Ranger viene con su espada aunque al ser un poco corta quizás deba llamarla daga pero voy a seguir llamando la espada porque tiene un gran nivel de detalle y pintura como son todas las armas de Lighting Collection vemos que tiene el mismo diseño de ambos lados y la verdad se ve bastante bien un mango de color negro con una punta en verde y aquí los adornos en negro, verde y el peateado que hace asemejar donde tiene frío esta arma a esta misma le podemos agregar el efecto de disparo o efecto de explosión como en toda franquicia de los Power Rangers no hay sangre simplemente hay chispas y con esta daga podemos dar un buen golpe a un enemigo y sacar esa explosión verde así es es exactamente el mismo efecto que viene con la espada de Tommy aquí los podemos ver simplemente ha cambiado el color llegó el momento de ver las articulaciones que posee el Psycho Green Ranger puede mover el casco hacia arriba hasta este punto la verdad no mucho porque el propio molde del chaleco se lo está impidiendo hacia abajo un poco hacia los lados casi nada y girar en 360 muy bien los brazos los puede levantar hasta este punto los puede girar en 360 grados aquí podemos ver cómo se mueve el chaleco también tiene una gran articulación de mariposa tiene articulación de 360 grados en el bíceps doble punto de articulación en los codos articulación de pivote en la muñeca puede subir bajar y girar en 360 el torso pues está dividido en dos partes primero se flexiona casi nada hacia atrás pues tiene un gran rango de movimiento en conjunto pues ya se puede mover todo esto y hacia atrás es excelente igual se puede mover de lado a lado y en 360 grados las piernas el Psycho Green puede abrirse de piernas hasta este punto patear hasta este punto y hacia atrás el molde se impide tiene doble punto de articulación en la rodilla rotación en los muslos rotación en la parte superior de la bota y articulación de pivote en su pie puede subir bajar y mover el tobillo en conjunto la articulación de los brazos hace que el chaleco se dobre y generalmente es cuando no se ve tan bien esta parte de la figura el Psycho Green Ranger mide aproximadamente 15.5 cm de altura y comparada con otras figuras de la línea de Lighting Collection podemos ver como el White Ranger Tommy es un poquito más alto que el Psycho Green y casi casi el Psycho Green está del mismo tamaño que el Pink Ranger quizás eso por sus piernas que está bastante abierto de piernas pero generalmente parece ser que este molde si es un poco más pequeño que un Ranger normal aquí lo tenemos comparado con Astronema y el Red Space Ranger y podemos ver que es un poquito más alto que Astronema y efectivamente el Red Space Ranger es más alto que el Psycho Green comparado con el Red Galaxy Ranger y el Magna Defender podemos ver que el Red Galaxy es más alto que el Psycho Green y el Magna Defender solamente le gana por poquito al Psycho Green comparado con algunas chicas de Figma podemos ver que el Psycho Green es un poco más alto que Dark Magician Gear y también un poco más alto que Aqua de Konosuba finalmente comparado con algunos villanos de Dragon Boy podemos ver que el Psycho Green le gana por poquito a Samas Potara y evidentemente Piccolo Daimaku es más alto que Psycho Green en conclusión mis Hunters les puedo decir que la figura de Psycho Green Ranger es altamente recomendable si quieres tener un villano en tu colección de la franquicia de Power Rangers pues este no puede faltar a pesar de que no pertenece canónicamente a la serie de Power Rangers en el espacio ni a Galaxia Perdida simplemente se originó en los cómics pues es un buen complemento para tener un villano más de los Psycho Rangers en color verde porque conseguir a los demás Psychos pues el Psycho Blue lo venden en paquete individual el Psycho Red viene en el Pack Duo con el Red Galaxy y también está el paquete de los 5 Psycho Rangers que venden en Amazon tener este Psycho Ranger individual le cae bien a la colección tiene un gran nivel de detalle muy buenas articulaciones muy buenos accesorios a pesar de tener ese efecto de explosión repetido siento que vale por completo la pena y si te la llegas a conseguir a ese precio de remate como yo pues no lo dudes su precio estándar es de 22 dólares y más o menos yo me lo encontré a la mitad de ese precio y en fin si llegaste a esta parte de la reseña felicidades porque eres un Hunter de corazón no olvides dejar tu like y tus comentarios que yo estaré pendiente de ellos también me puedes seguir a través de mis redes sociales para estar en contacto Facebook, Twitter e Instagram forma parte de nuestro servidor de Discord donde los Hunters se reúnen y conviven entre sí y yo aparezco de vez en cuando para platicar con ustedes anda, únete y forma parte de la comunidad de Discord igualmente me puedes seguir en mi canal de Twitch donde de vez en cuando hacemos unboxing completamente en vivo mostrando todo lo que nos llega para revisar en el canal hacemos gameplays y también charlando con seguidores así que te dejo todos los links necesarios en la descripción finalmente puedes suscribirte al canal haciendo click al botón que aparece justo aquí o puedes ir a ver una de mis animaciones stop motion también puedes pasar a ver ya unboxing más reciente yo soy Maveik este es el Psycho Green Ranger y nos vemos en la próxima bye y